El diseño del dique está formado por cajones de hormigón armado, utilizando una técnica totalmente innovadora y pionera en España. En este caso específico, se ha utilizado en su parte central una moderna tipología de cajones dotados de cámaras de disipación en su paramento frontal. La fabricación de cajones se realiza por medio de un dique flotante posicionado en un punto adecuado del interior del puerto, donde se ven las condiciones óptimas de abrigo. Estos se trasladan mediante un remolcador hacia su destino definitivo, donde se fondean lastrando las celdas con agua primero y con material granular después. Inicialmente, se rellenan primero las celdas centrales y se avanza de manera que los esfuerzos estén equilibrados y no se comprometa la estabilidad del cajón. Las celdas exteriores, donde estarán ubicadas las cámaras de disipación, se rellenan hasta la cota del tapón de la celda para, a continuación, apoyado sobre dicho relleno, ejecutar la losa de las futuras celdas de disipación. Una vez ejecutadas las losas, se rellenan dichas celdas con material granular hasta la cota de coronación del cajón. Al mismo tiempo, se empiezan a colocar los bloques de guarda que protegen el cajón de la socavación producida por el oleaje. A continuación, se hormigona el espaldón en dos fases. En la primera fase, se llega hasta la cota 3. Esta altura proporciona una importante protección frente al oleaje, permitiendo continuar con los trabajos de una forma más segura. En esta primera fase, se dejan los orificios que conformarán los bufaderos, por donde se aliviarán las presiones y se permitirá la salida de agua en situaciones extremas de oleaje. Aprovechando estos orificios, se extrae el material granular mediante bombas de succión. De este modo, se conforman las cámaras de disipación. Seguidamente, se procede al corte de ventanas mediante la técnica de corte con hilo de diamante, lo que proporciona una gran exactitud. Se inicia entonces la segunda fase, elevando el espaldón hasta la cota 12 sobre el nivel del mar, que protegerá totalmente el dique frente a los temporales y los posibles rebases. Para terminar de conformar la sección del dique, se ejecuta la viga cantil, que será el futuro muelle y el pavimento que se extiende a lo largo del dique. Por último, en el trasdos del dique, se dispondrá un muelle de atraque de 350 metros de longitud y 16 metros de calado con dos rampas RORRO, que permitirá el atraque de grandes buques de cruceros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!